Y aquí tenemos el último match Entre Eduardo y Pereira Finalmente se decide Quien es la gran jodienda entre los dos Con su 8th relationship Empezó Eduardo Draw Trigger para Eduardo Turno 2 de Eduardo Hace Ray Comenzó bien con un Draw Trigger adelante Trae a Veracoloni Atacando Y no Garl Check nada Check de Pereira nada Turno de Pereira Y... Greystock Critical Trigger Falta un damage Critical Trigger Y Trigger como quiera se cura La hostia Turno para Eduardo Pereira en una mala situación con Greystock Eduardo Pensará aprovecharse Trae otro Caos Breaker Va en la ofensiva completa Caterpillar 1 lock No le va a dar ninguna opción Call 11 contra 7000 No Garl Va esta vez con 16 Check, check Heal Trigger Se cura el otro damage Y... Perfect Call Turno de Pereira Hace la B mala 7000 Y... Heal Trigger Pasa el ataque Y sobrevive Un turno más Un lock Turno de Eduardo Eduardo de Bully Esta vez prefiero no hacer lock Ataca Defiende con otro Perfect Call Pereira Toda Rical Toda Rical Triple Critical Va con 19 26 Triple Critical 27 Sobrevive Increíblemente Tenía cartas para defender eso Ataca nuevamente Pereira con 12 No pasa Critical Nada Toda Rical Toda Rical Toda Rical Toda Rical Increíble Eduardo buscando Cómo sacar más ventaja Toda Rical De la situación Trae un unicornio Un águila Un unicornio Un unicornio Loquea Trancándole la opción A Pereira Va con 16 Twin Drive First check Nada Segundo check Nada Damage Va con 16 Contra Vanga El 19 18 Por el lock 16 Defiende Pereira Defiende Pereira Defiende increíblemente Y consigue su primer raid 10.000 10.000 a Colony Mechel Colony Mechel Lo guardeja Turno para Eduardo Lock 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 Nuevamente seguimos El bullying 16 Twin Drive First check Second check Nada Damage 16 19 16 18 Disculpa Y 17 Damage Pereira tratando de hacer un comeback Podrá Difícil Esta cuesta arriba Todo Trae Galaxy Es su única opción Trae un Pluto El Phil Pluto ataca con 9 A Ricard Galaxy ataca con 11 Tutupaz Nada Y nada Creo que este juego se está acabando Leen Trae un Radon Night Lock Su ataca con 16 A Vanguard Intercept Tiene 16 Uno pasa Twin Drive First check Nada Segundo check Nada Ataca con 19 Damage Y Heal Trigger Sorello Pereira Un Damage Más Gal Turno de Pereira Pereira Soreviviendo Sea como sea Call Call Ataca Twin Drive First check Nada Segundo check Nada Efecto Pues Critical Trigger Podrá Al esto El Cowbreaker Efecto de la Sentima En las primeras trepas Como lo ve Lo pone en su mano Y viene el efecto De Galaxy Viene el efecto De Galaxy Así es Descartado Y vuelve Esta vez Decide hacer Perfect Car Twin Drive Nada Segundo check Stand Trigger Podrá El Strength Tiene un total 21 En mano 21 En ratón Pereira Tratando de hacer Un last time Después de ese Milagroso Hill Trae otro ratón De parte de Eduardo Eduardo Con gran cantidad De cartas En mano Retira el águila Trae otro Lantanu Y ahora un lock Ahora un lock Ahora un lock Hace un lock Trae el local Stair Block Cougar Rieger Va con 16 21 26 Tu tu pas Twin Drive Nada Segundo check Nada Son 19 21 Por el lock Y por el otro lado Tiene 20 Tiene 20 Este es Turno para Pereira Una carta en mano Stair Block Cougar ataca Con 16 Defiende Defiende No pasa Twin Drive Check Nada Segundo check Nada Y hasta aquí Creo que llegó La 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 Madrina De Luis Pereira 16 Twin Drive Check Nada Segundo check Nada Dame check Y Se acabó El lugar El lugar De este Future Match Deal with it O sea Grace Tocono Lo partió